Tú me encantas, más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, sabes perfectamente que te tengo ganas. Con ti tengo más enemies, Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, no party, sí, in New York, full tattoo, McLovin, super cool, muérdete, Bubaloo, personal, tú, si no, tú, si vi, Bubblegum, Takenib, yo también, sé feliz, free for me. Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes trip. Tú me encantas, más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal, me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Sabes, quien, soy yo, el man que te vuelve loca, siempre ese joven que te baja la nota, proba esta nota. You know, who's this, please me, el man que te vuelve loca, ahora ese joven que te baja la nota, proba esta nota.